Para que usted se divierta esta noche y esto A paros del puente azul de parte del lufa Para el único orejón mi compañero El pollo y sus cuatro veladoras Bueno pues a bailar toda la racía Solo le dice Con, 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 con Y eso es la música del barretino, madre Yo soy el campanero Hoy de la costa del norte de Colombia Y en todo el mundo entero A sus dos canto mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero Hoy de la costa del norte de Colombia Y en todo el mundo entero A sus dos canto mi cumbia sabrosa Y la gente baila roper Cuando llene prende mi toca Y en el baile todo se aboroca Con mi ritmo alegre y con mi opero Y les ocupa un vallenato Me piden un paseo sabanero Con cariño y amor no con plazón Para que quede todo contento Y siempre voy bailando como un visionero Tocando un vallenato y paseo sabanero Y siempre voy bailando como un visionero Tocando un vallenato y paseo sabanero Con el mundo entero Y para todos los barrios presentes Y como lo baila toda la raza mi cumbia Y como lo baila toda la raza mi cumbia Y siempre voy bailando como un visionero Tocando un vallenato y paseo sabanero Con el mundo entero Y siempre voy bailando como un visionero Con el mundo entero Ok familia por ahí quedo La tremendísimo campanero Ok familia por ahí quedo La tremendísimo campanero waldo Acaba Y siempre voy bailando como un visionero